Malditos asesinos Malditos desgraciados Que masan de hambre O los proletariados El sistema te atrapa y no te dejan sonar No te ha desclavizado con jordana laboral Para un proletariado esa vida es muy pesada Ya dejen de robarnos, hijo de la chingada Dejen de robarnos, hijo de la chingada Ya dejen de robarnos, hijo de la chingada Y la policia Dejen de robarnos, y dejen de trabajar A toda esa gente que se quiere superar Ya estamos cansados de esta vida de actos Ya estamos cansados de gobiernos corruptos Ya, 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 ya Dejen de robarnos, y dejen de robarnos Dejen de robarnos, dejen de cobernos A todos por el cual Dejen de robarnos, dejen de robarnos Hijo de la chingada Ya dejen de trabajar Dejen de robarnos, dejen de robarnos Dejen de robarnos, dejen de robarnos Dejen de robarnos, dejen de robarnos Hijo de la chingada Ya dejen de trabajar Malditos asesinos Malditos asesinos Malditos asesinos